Perfectos, cómodos vencedores Pues se acabó, ¿qué destacarías tú de este encuentro? Boca Juniors tenía un mensaje claro, solo valía la victoria Y es que estos partidos, estos derbys tan especiales, tan importantes La clave no es jugardía ni la forma, la clave es ganar, hay que ganar Y termina así la retransmisión de hoy, gracias por ilustrarnos Maldini ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!